Vamos a contar la historia de una rosa El rojo, el color, como el de mi corazón Yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos Sin dañarla, ella era mi amor Sus espinas me cortaban, no me importaban Querida rosa, te vine a regar Con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida rosa Querida rosa, te vine a regar Con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida rosa Querida rosa Querida rosa Bueno, bueno, qué lindo Bueno, compuesta en escena, con estrellas Con tarima Bueno, vamos a ver qué es lo que opina la señora Nacha Guevara Hola chicos, cómo están Buenas noches Me gusta todo lo que trabajan para la previa Cómo lo arman, los looks, la puesta Lo cuidan mucho, lo trabajan Eso es lindo de ver, es agradable Tiene una formita, tiene forma Tiene principio, tiene medio y tiene final Buen recurso el de las hojas Te ayudan mucho a acompañar el movimiento de los brazos Hoy tuvimos problemas de afinación, mami Sí, de nuevo me sentí muy nerviosa Eso no es excusa Porque ya es la tercera, cuarta gala Pero sí, no sé por qué hoy me sentía muy nerviosa Entraste, sí, entraste a lo mejor es por ellos Porque con nosotros ya estás acostumbrada Abrimos con el bar, entonces un poco me agarró nervios Pero bueno, sé que lo laburamos un montón Y lamentablemente no salía así Pero son cosas que pueden... Recuerdo que siempre te cuestan las entradas a los temas Sobre todo si son piano, si son chiquitas Siempre te cuesta eso Préstele atención a eso, ¿viste? Porque es como que pisa mal de entrada Ojo con eso El momento fue lindo Pero la afinación y la adicción No te me descuides con la adicción Porque es algo que tenés muy incorporado Y tenés que abrir esa boca Para cantar es abrir la boca Tan sencillo como eso, ¿sí? Bueno, pero es una pareja que me gusta Bueno, muchas gracias Muy bien, veremos qué montaje Le pone la señora Nacha Guevara ¡Useguro! ¡Bueno! ¡Bien! Muchas gracias ¡Bien! Muy bien, vamos a ver ¿Qué opina el señor Flavio Mendoza? Coti, Matías, equipo, ¿cómo están? Bueno, a mí es de las parejas que más me gusta ¡Eso! Vienen con una onda Están producidos Me parece que eso le aporta muchísimo al show Y se gusta Lo veo acá en la pantalla y me gusta Sí hay que trabajar las afinaciones Me parece que eso de entrar todo el tiempo Te cuesta entrar en la canción siempre Pero también esta vez Matías, vos, ¿viste? Hubo pifiadas ahí de Mati Que hay que verlas porque Él es el cantante, ¿no? Sí, igual uno cuando está en vivo Y presente, digo, puede pasar En el teatro uno desafina Pero tratamos siempre... No te tiene que pasar Sí, tiene que pasar Porque siento que también es parte de la emocionalidad Entiendo que tiene que ser perfecto Pero la perfección en el arte no existe Bueno, para mí sí existe Por eso existo yo Claro Entonces, sí, porque sos el cantante Entonces tenés que acompañarla mejor Qué lástima, te voy a tener que bajar un punto No, se enojó A ver, ¿cuál es el puntaje? Un cuatro Arrancamos difícil Milet tiene el puntaje secreto Coti, Matías, buenas noches Buenas noches a todo el equipo Buenas noches al bar también Bienvenidos A ver, me gustó mucho la puesta Cuando vi entrar todo ese pupurrí De cosas que tuvieron Me gustó mucho cómo le pusieron el ojo a la pantalla A las luces Todo eso acompaña Y todo eso suma mucho Estás nerviosa hoy, Coti Y te siento Te siento con la garganta Y la afinación muy baja Muy baja Como que ese fue tu talón hoy de Aquiles Y lamentablemente le restó mucho Pero eso no quita todo el esfuerzo Y el compromiso que le están poniendo De verdad Y tu compañero, pues, excelente A mí me gusta mucho cómo canta él Y cómo te ayuda Cómo abre la boca para cantar Y modula Modula muy bien Y te ayuda mucho Pasan esas cosas De las desafinaciones Es verdad Puede pasar Y nada es perfecto Pero aquí queremos Mejora y progreso Así es Así que este es mi función Me acuerdo que en un momento Cuando estaba cantando Sentí que estaba temblando Ni siquiera podía sostener el micrófono Y me dije Bueno, tranquilízate Pero no podía Entonces, bueno, dije Voy a dar lo mejor que pueda Pero sí, no sé por qué Hoy estoy tan nerviosa Pero voy a ir mejorándolo Sé que voy a ir ganando seguridad Con el tiempo Así es Y bueno La seguridad Viene del ensayo Y de la práctica Así que Ustedes es recién Bueno, tú estás recién comenzando No, que me encanta Porque hasta recién estuvimos en el camarín Y doy fe De lo que trabajamos Sí, está bien Entiendo, entiendo Están nerviosos Pero el planteo también para Mati Era que apianara su voz Porque era una voz muy grande Y todo eso sí En una pista Cuando estamos inseguros Se corre No es una justificación Digo, estoy De que doy fe de los ensayos Nada más Igual Igual Bien Igual Coti Te escuché Además muy baja En la proyección Entraste con miedos ¿Estás bien? Sí, no La canción en realidad Era como aireada Como Vamos pa' atrás Como más esa onda No como la de la anterior Pero no hay que imitar Otros cantantes Eres tú Cantando esta canción E interpretándola Así que Para la próxima Ojo con eso Pero lo demás Me gustó mucho El compromiso que tienen Y eso hay que darle mucho empuje Gracias Muchas gracias Nacha, ¿vos querés decir algo? Sí, le quiero preguntar ¿Qué es lo que te da tanto miedo? ¿Lo tenés identificado? Es que en realidad Son los nervios Más que miedo No, los nervios son La expresión del miedo ¿Qué es lo que te da miedo? Y equivocarse Pues mi vida Estamos para equivocarnos Claro Es error Ensayo y error La vida La vida es eso Ensayo y error El director más grande Que yo tuve Un inglés De teatro Tenía un mantra Y nos decía Go wrong Equivóquense Equivóquense No tengas miedo A equivocarte No tengas miedo A equivocarte Muchas gracias De verdad Muy bien Vamos a ver ¿Qué opina? Es secreto Pero afinación Muy bien Veremos Luego ¿Qué le puso Milet? Vamos a ver ¿Qué piensa Marcelo Polino? Buenas noches Participantes Buenas noches Bar Que los quiero escuchar Pido Bar A quien Al árbitro A quien le pido Porque los quiero escuchar Tres genios Tres genios Bueno Yo a diferencia De Nacha Les pido por favor Que no se equivoquen más Estoy harto De escuchar desafinar Vos sos una de las mejores parejas Que tenemos Y mirá como desafinaste Mirá lo que nos espera Para el resto de la ronda No, no, no Por favor Y vos que sos una grande Una gran maestra No podés venir a decir Levanto la mano Para decir que en el camarín Cantaban bien Es lo mismo que yo ¿Cómo que no? Porque estoy dando fe De esa situación Y los conozco Pero no sos una escribana Si yo pagué la entrada Para un espectáculo No me van a contar Como cantó la artista Pero no es de escribanía Los estoy solventando En tal caso De que reconozco Su proceso En otro espacio Y lo tengo que decir Pero acá hay que reconocerlo En público Chicos La verdad que voy a bajar Un punto Porque ustedes son De lo mejor que tenemos Así que para la próxima A ver, a ver, a ver Tres Gracias Muchas gracias Trece puntos Entonces tenemos trece puntos Vamos a ver ahora Vuelvo a explicar Un segundito El VAR puede Descontar hasta tres puntos Por persona O sea, cada uno de ellos Puede descontar Hasta tres puntos O puede subir Hasta tres puntos O dejarlo igual ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver Había caras Había caras Raris Vamos a arrancar Por la bomba A ver qué opina la bomba Siempre me toca a mí Bueno, buenas noches Con y Mariano Buenas noches Al jurado Un beso enorme Para ustedes Y gracias Por dejarme Por permitirme estar acá La verdad que no No tengo mucho No siento mucho Con todas las devoluciones Que dio el jurado Estoy casi Te diría que de acuerdo Con todos La apuesta estuvo buena Hay errores de desafinación Que se van a ir acomodando Porque son Esta debe ser La cuarta gala Que tienen Tómenlo a esto Como una escuela Aprovechenla Porque realmente Yo para mí No estoy viendo Que sea un programa De canto Específicamente Esto Estoy viendo Que es una escuela De canto Porque toda la gente Que está acá La mayoría No sabe cantar Opa, opa Yo los veo Los escucho Desde mi casa Y la verdad Que nadie canta Esa es la realidad ¿No? Queremos La gente en casa Yo creo que quiere Escuchar por ahí Una pareja Que se supere Que cante un poco mejor Que no te duelan Los oídos Arreglar un poco Las afinaciones El tema de los coach Ver Cómo empastan Las voces Porque noto Que no empastan Muy bien Cuando hacen Todos esos camelitos Esos arreglitos Que hacen Yo pienso Que pueden mejorar Un montón Ella canta muy bonito Es muy dulce Muy expresiva Él también La acompaña muy bien Dentro de todas Las demás parejas Yo creo que es una De las mejores Yo voy a A quedarme ¿Cuál es? Ro, ayudame de ahí Un que es neutral Neutral Porque arrancó Como estoy Yo voy a coincidir Con No le subo Se queda neutral